Música Ok mi gente, me imagino que ustedes últimamente han estado viendo los videos y las fotos que he estado subiendo a la página Y quería explicarles hoy lo que son esos videos Esos videos que ustedes están viendo que las nubes se están moviendo bien rápido Los árboles se están moviendo bien rápido, la nube está bajando bien rápido Que el movimiento en sí se ve como si lo hubiesen puesto en fast hover Como si lo hubiesen estado bien rápido el televisor y todo se está moviendo súper rápido Pues eso es un timelapse Y en esencia un timelapse lo que es, es un solo frame en cierto segundo Y entonces eso hace que las cosas se hagan más rápido Este, por ejemplo, cuando éramos pequeños cogíamos la libreta y en una esquinita dibujábamos Una bolita o un muñequito Y pasábamos la página y dibujábamos el muñequito o la bolita en otro lado Y después cogíamos cuando sacaba la libreta o los papeles que íbamos a usar Y pasábamos los papeles bien rápido Y la bolita o el muñequito se movían O te daban la ilusión de que se estaba moviendo Pues eso es un timelapse Y hay tantas maneras de tomar un timelapse Pero la manera original y la mejor manera es tomando fotos Porque por ejemplo, tú puedes tomar un timelapse con un video Y dejas el video corriendo por mucho tiempo Y después lo pones ridículamente rápido Por ejemplo, pones el video en mil por ciento más rápido Y después ese mil por ciento la añades Como trescientos por ciento más O dependiendo de cuánto rápido tú quieres que se vea La añades más Este, pero la mejor manera De que ese efecto pase Es tomando fotos Porque por ejemplo Vamos a coger por ejemplo los videos Una cámara en un setting de video Toma los videos en veinticuatro frames por segundo Eso significa que en un segundo La cámara tomó veinticuatro fotos Entonces esas fotos fueron corridas Y ya se crea el video Pero generalmente Veinticuatro frames por segundo nadie las usa Se usan treinta, sesenta A veces hasta ciento veinte O dependiendo de las cámaras que sean para Para las cosas bien En cámara lenta Pues toman frame rates mucho más rápido que eso Porque necesitan ver los movimientos más pequeños Entonces Si lo vemos desde ese contexto Tú Cuando vas a tomar un timelapse Con fotos Estás tomando Este, dependiendo de cuánto rápido quieres que sea el movimiento Tomas Una foto Vamos a decir que tomas una foto cada segundo Si tomas una foto cada segundo Si lo comparas con un video De treinta frames por segundo Significa que ese video Cuando comparas el video Con el timelapse tomado por fotos Cada Segundo Significa Que el timelapse que tomaste por fotos Es treinta veces más rápido Que el timelapse que tomaste por video Así que Por eso Los timelapse de fotos Son preferidos Sobre los timelapse de video Porque generalmente Con los timelapse de fotos Puedes manipular El El La velocidad Mejor Que con un video Porque poner video Como tienes que hacer ese movimiento tan exagerado Tienes que Poner el video tan ridículamente rápido Que es bien difícil de controlar esos porcentajes De cuánto rápido el video se está moviendo Y también el video pierde resolución Este Las cámaras Las fotos Como las fotos siguen la misma resolución Pues no pierde la resolución Entonces Lo que haces para controlar la velocidad Es Que controlas cuántas fotos Tomas En cierto tiempo Por ejemplo Si tú quieres que El movimiento se vea más lento Por ejemplo Si quieres que Las nubes Se vean Que se están moviendo rápido Pero no súper rápido Pero lo que hace es que Tomas Diez fotos Cada segundo O Cinco fotos Cada segundo O Lo que puedes hacer es que Tomas una foto Por ejemplo Si quieres que se vea Vamos a decir Lento Pues sí Si quieres que se vea lento Tomas una foto Cada segundo Y entonces Eso lo que hace es que Crea tantos frames Que el movimiento Se va a ver más lento Porque tienes más fotos De ese suceso Pero si quieres que se vea más lento Lo que hace es que Tomas una foto Cada cinco segundos Cada diez segundos Que eso significa Que las fotos Cuando las pegas Son de Una acción Mucho más grande Por lo tanto El movimiento se vea Mucho más rápido En esencia El de eso Trata un timelapse Y es algo súper sencillo Si sabes cómo hacerlo Que Ahora les voy a enseñar Cómo hacerlo Después de explicarles Todo esto De lo que es un pelo No hay más lento 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 Y es algo súper sano Bueno, ahora vamos a empezar a editar el video en el programa de editaje. Primero, hagan su proyecto, vayan a donde tengan las fotos y seleccionen las fotos que quieran usar. Le pueden dar el control A, que se utiliza el control A, y cogen todas las fotos, toman todas las fotos, crean un folder en el programa de editaje, donde puedan poner esas fotos, para luego conseguir más fácil editarlas. Hacar fotos, agarrar fotos, las arrastran y las ponen sobre ahí. Y luego que tengan esas fotos ahí, pueden agarrarlas todas y arrastrarlas sobre el lugar de editaje. Una vez tengan las fotos ahí en el lugar de editaje, pueden agarrar las fotos. Y básicamente, cambiarle cuánto de esas fotos vivan en el timeline de ese video. Obviamente, como es algo mucho más rápido, mucho más rápido que ese mundo, tienen que irse a la décima más pequeña, que el programa de editaje se dengue ponerle a las fotos. Una vez tengas eso, acabaste, si te gusta, claro, el resultado de tu video. Y le dan export, o le dan save, o como sea que su programa de editaje funcione. Le pueden añadir música, le pueden añadir una introducción, un final. Le pueden añadir lo que sea, al final de todo, de su proyecto. Ustedes reciben como ustedes quieren llevar y se lo acabó el mundo. Sobre todo, disfruten lo que están haciendo. Eso es todo. Espero que hayan aprendido de lo que es un timelapse. Si tienen alguna duda, me escriben abajo. Si quieren saber otra cosa, me escriben. Lo que sea, yo siempre contesto. Espero haber aclarado las dudas. Y si no tenías dudas, espero que veas este video anyway y aprendas algo nuevo hoy. Ah, y otra cosa. No necesitas tener el equipo súper caro. No necesitas tener una cámara súper grande. No necesitas tener lentes súper caros. Tú puedes tomar un timelapse con tu celular. Hay aplicaciones que tú pones el celular en un trípode o recostado en una pared o lo que sea. Pones en los segundos de cuándo quieres que el celular tome la foto. Y dejas el celular tomando fotos y al final lo más seguro de la aplicación hasta te crea el video. Y si no te creas el video, te guardas las fotos y esas fotos las transfieres a la computadora. Y con las técnicas que les voy a enseñar de cómo hacer los timelapses en un software de edición de video. Crean sus propios timelapses y los ponen en Facebook o donde quiera que los quieran poner y enseñanle a la gente que ustedes son unos fotógrafos. O que quieren enseñar, quieren llevar a cabo un mensaje o quieren, por ejemplo, estar en la playa y están chileando con unos amigos. Y vieron que la caída del sol estaba súper linda y dijeron, diablo, un timelapse estaría brutal. Sacas el celular, pones la aplicación, lo boas, lo coges todo y lo subes a Facebook. Porque generalmente duran máximo 30 segundos a menos que esté un montón de horas allí que duran un día dentro. Pero para videos así súper cortos, para que la gente vea lo que tuviste, es más cool un timelapse que un video. Espero que les haya gustado. Denle like a la página, denle share al video si quieren que otras personas se enteren de lo que es un timelapse. O si quieren, pues darle share porque quieren darle share. Cualquier duda, me comenten abajo o me escriben un mensaje. Yo siempre estoy atento. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.